La fábrica tiene marcas famosas para elegir y los precios muy accesibles. La fábrica siempre está abierta, hasta los domingos. Te esperamos en Boulevard Puerto Aéreo 151 y ahora también en Boulevard Ávila Camacho 235. ¡Ven a la fábrica! Un crimen, ocho mujeres. Yo no lo maté. Yo no lo maté. Yo no fui. ¡Nosotros tampoco! Suspenso y carcajaras en la obra más impactante del año. La Ronda de las Arpías. Teatro Poliforum no revén el final. Estos dos tomos constituyen el trabajo más recientemente publicado por el cronista de la Ciudad de México. La deplorable devastación que ha sufrido nuestra capital durante varios siglos seguramente será frenada gracias a la denuncia que hace Guillermo Tobar de Teresa en esta obra. La cual despertará el sentimiento cívico acerca del gran valor que representan las calles y las plazas, los edificios y los monumentos antiguos para preservar la historia de la ciudad más importante de América Latina. Para tu diversión, elige el lugar predilecto. Le Bohème. El lugar más bohemio del sur. Presenta Julián, Dafne, Moisés Canelo, Tony Ballardi y Omar. Te esperamos en Archirisco Club. Entra a la rocola del tiempo y vive el ambiente musical de los sesentas. De Sixties Rock and Roll Bar, con la mejor música para bailar y recordar a los grandes ídolos del rock. Quiero que me conteste una cosa, muchachos.